Temprano, antes de amanecer, el avión de la aviación adventista está estacionado en hangar. Daniel, nuestro piloto, llega y prepara el avión para la misión del día. Apriete los cinturones de seguridad mientras nos dirigimos a la pista de despegue. Es un día más del servicio misionero. Estamos volando en dirección oeste de Papúa, Nueva Guinea, a una altura de 10.000 pies. Está relativamente caluroso en el avión y por la ventana vemos una linda mañana. Papúa, Nueva Guinea, es una de las localidades con mayor diversidad cultural en el mundo, con selvas vírgenes, grandes montañas, valles profundos y ríos agresivos. Es uno de los países menos desenvueltos y más tradicionales del planeta, donde las personas viven del mismo modo hace millares de años. Estamos en camino para visitar una pequeña aldea en un lugar remoto de las montañas de Nueva Guinea. Mira, ahí está. Nos estamos aproximando a nuestro primer destino. Los habitantes se ponen muy felices al vernos. Esos dos pequeños niños hasta hicieron modelos de avión por la admiración al servicio adventista. El avión es rápidamente descargado y seguimos a nuestro próximo punto. El avión adventista del séptimo día viaja por las ciudades y aldeas locales donde es muy difícil llevar comida, hacer mantenimiento y otras necesidades para las clínicas. De avión podemos cubrir hoy en una hora una distancia que llevaríamos semanas en el pasado. Y para algunas aldeas es la única solución porque no hay carreteras. En nuestra próxima parada vamos a llevar un regalo especial. Es un cortador de grama. Puede parecer una herramienta banal, pero le permitirá a la población local mantener los alrededores, jardines y hasta la misma pista de avión limpias. Después de una simple demostración ellos están preparados para continuar el trabajo. En la última etapa de nuestro viaje cargamos el cultivo de los habitantes de la aldea. El avión va a transportar la mercancía para la ciudad y trae de vuelta medio de sobrevivencia para esta comunidad. Sus oraciones son muy necesarias para ayudar que el servicio de aviación adventista se conecte con esas comunidades. Ellos pueden experimentar de primera mano el amor de Dios. Por favor, ora y continúa apoyando la misión adventista.